El Paco no le gusta nada El Paco es un pedo inteligente igual No sabe a quien mandara la mierda El Paco no mandara la mierda Porque yo lo mismo mandara a Paco a la mierda Que mandara la mierda A Paco no sabe que como mucho Esta cosa es así